Lo que corresponde a la zona media durante años de trabajo, se fue creando la infraestructura necesaria para un día contar con una zona agroindustrial que pudiera ser el detonante para generar el empleo. Hoy ya tenemos una supercarretera, ya tenemos un sistema de agua, ya tenemos planta de tratamiento y hay una superficie de terreno destinada a zona industrial. Entonces yo creo que hoy la otra parte de cómo en los tres niveles de gobierno no se puedan llevar las acciones en conjunto que permita que la zona media sea la principal detonante de empleo para bien de la sociedad. Ahí también en lo que corresponde al tecnológico regional, la universidad ya de años vienen dándose las carreras aquellas que permitan poder ofrecer el trabajo, la mano de obra calificada para empresas que se establezcan en esa zona. Gracias. Gracias. Gracias.